Los trabajos para crear el nuevo Domingo Sabio ya arrancaron. Las primeras mudanzas de personas al borde del río Osama se realizaron correctamente. Estas personas vivían bajo un alto riesgo de inundación, en condiciones insalubres, siempre en peligro de que el río creciera y les llevara las casas, los ajuares y quizás hasta la vida. Fruto de la planificación de meses y el trabajo conjunto de comunitarios, residentes y dueños de mejoras, el proceso piloto se realizó en paz y sin sorpresas. Luego de ser visitados semanas antes, se les invitó a un curso de inducción. Se coordinó el día en que tocaba su entrevista, donde se les presentaron los valores de compensación económica según su caso. Una vez aceptados, se les indicó el día y la hora de la mudanza. Una compañía profesional los ayudó a mudarse y les llevaron sus pertenencias donde ellos quisieron. La compensación económica los ayuda a comenzar sus vidas en un mejor lugar. En el área desalojada, se construirá un parque pluvial con equipamientos deportivos y espacio público. Conectará el barrio con el Distrito Nacional y permitirá la introducción de servicios básicos, acueductos y alcantarillados, electricidad, transporte público OMSA, manejo de residuos sólidos y Sistema 911. Las primeras de muchas obras del gobierno que busca mejorar la calidad de vida de más de 40.000 personas que actualmente viven y permanecerán en lo que será el nuevo Domingo Sabio.